Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Vee del juego League of Legends. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.